Si quieres dormir en nuestro territorio, tendrás que pagar por ello, colega. ¡Eh! ¡Dejadla en paz! Pero no tienes ni idea de cómo lo hiciste. Déjame que te lo explique. A lo largo de la historia siempre han existido guerreros. Se les llama caballeros. Yo pienso que Atenea salvará el mundo. Pero siempre que Atenea corre peligro, los caballeros vienen en su ayuda. Este es tu destino. ¡Dame tu fuerza, pedazos! ¡Tenemos que atacar juntos! Tendría que haberte matado cuando tuve ocasión. ¡Seya! Si tenemos que morir, lo haremos juntos. ¡Aaah! 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 ¡Eeeh! ¡ anyway! ¡Uyyy! ¡U nitrogenous! Gracias por ver el video.